¿Cómo están chicos y chicas y todos los que me están viendo ahora mismo chicos? Pues la verdad chicos estamos aquí en Roblox y pues la verdad no había subido un gameplay de Roblox al canal pero bueno por fin estoy aquí en Roblox para la gente que no se esperaba que iba a estar aquí en Roblox pero bueno pues chicos estoy aquí en Roblox y comenzamos el primer creo que gameplay en Roblox con un parkour así que pues bueno pues chicos esto es un parkour y la verdad esto me hace recordar a bastantes juegos de competencia que a veces hacen pero bueno pues vamos a intentarnos pasar este parkour chicos a ver vamos a ver que tal ok bueno pues toda esta parte fácil saltando saltando o sea son como obstáculos circuitos que tienes que pasar y bueno pues chicos ahí ya me caí que no entiendo como o sea me pasó eso vean a la primera a la primera ok perfecto bueno pues chicos como pueden ver la verdad yo tenía les digo a Leo yo tenía pensado subir antes gameplays de Roblox o diferentes cositas así porque o sea simplemente no podía no sé por qué a veces lo ve ese mal a veces mi computadora no resistía mucho pero por fin ahora que mi computadora ya le hice algunas limpiezas y cosas así ya puede resistir un poco de muchas puede resistir un poco mejor pero bueno pues chicos me estoy pasando este parkour ahora mismo y pues la verdad no sé si se está escuchando pero tiene una canción buenísima tiene una música electrónica de verdad que no sabes me encanta me encanta la canción que le han puesto al parkour la verdad se ve muy bien ok vamos a ver que tal va este parkour chicos a ver no sé ok de hasta ahora todo me lo he pasado la primera y ahí acabo de morir ok bueno vamos vamos creo que tienes que saltar si tenías que saltar ahí no pisar el suelo ok bien bueno perfecto vean me lo paso a la primera me lo paso a la primera vamos 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 no me lo creo no me lo creo o sea yo hago eso en parkour en realidad yo lo paso a la primera que hay algunas personas que o sea lo pasan así parando un poco lento pero yo yo con mi experiencia en parkour me lo paso a la primera ok bueno pues chicos pues vamos vamos de 15 de 66% a ver vamos a ver ahí dice abajito no sé si se logra ver que dice 16 de 66 o sea tengo que llegar a 60 al número 66 para completar este parkour a ver así que pues bueno pues chicos a ver a ver salto por aquí saldo por acá salto por allá y salto más por aquí ahí perfecto continúa 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 salto salto vamos 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 soy yo soy un pro soy un pro en los parkour no me lo creo soy bueno la verdad chicos yo les digo algo yo he jugado bastantes parkours en este juego roblox y básicamente este hay algunos ultra mega hiper recontra difíciles que de verdad te demoraría no sé como 100 trillones de años en pasártelo porque son como no sé millones de etapas pero al menos este solo son 66 etapas yo creo que es cortito también el parkour vean tengo que llegar no sé si se logra ver aquí con el click con el mouse a esta cara de un marshmallow bueno tengo que llegar ahí a esa cara o más bien dicho ese rostro esa máscara lo que sea para o sea así habría completado este parkour bueno pues chicos si veo que apoyan mucho este vídeo podría hacer también otro parkour diferente así hasta podríamos hacer una serie en rollox de parkour así no sé no sé podríamos hacer una serie también podríamos hacer una serie no sé ustedes si apoyan mucho este vídeo no sé haría una serie así de parkours pero bueno si apoyan mucho este vídeo pues está bien chicos hago una serie de parkour bueno si no veo igual voy a seguir subiendo vídeos así de parkour pero no sé ok bueno pues ahora mismo voy 29 de 66 me acabo de morir ahí me acabo de morir ok perfecto no me lo creo porque estoy muriendo ok perfecto salto pan 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 bien perfecto a ver esta parte con más no a ver aquí zip no menos ok perfecto aquí a ver se supone esto que ustedes ven aquí tres colores en pocas palabras rojo verde y azul ok en pocas palabras tengo que adivinar cuál es el camino por el que tengo que pasar por ejemplo si elijo uno equivocado me caigo me voy ahí no sé hasta el fin del mundo pero justamente si eliges el correcto vas a caminar pero yo digo que el rojo no no era el rojo no era el rojo a ver el azul y ahora el verde no 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 ok perfecto entonces es el azul el azul aquí no 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 tampoco no era el azul entonces es verde azul rojo supongo supongo a ver no sé a ver rojo oye lo logré lo logré no sé cómo lo acabo de hacer eso pero lo logré eso es importante lo logré chicos soy el mejor soy el mejor soy el mejor nada me detiene estos parkour bueno ya saben soy el loco tomazón y el loco tomazón es un loco tomazón bueno seguimos pasando aquí este parkour no sé ok perfecto perfecto es tan fácil la verdad el parkour eh no si les estoy sincero está fácil este parkour la verdad me gustaría hacer uno más difícil a ver aquí a ver cómo es esto es todo perfecto ok sería aquí aquí ala no sé cómo me adiviné eso a ver supongo que aquí no ok es estos dos luego aquí se supone que aquí luego aquí sí perfecto y luego ay no sé yo digo que aquí no me caí me caí a ver hice hice un mal paso en vez de pisar ah mira sabía sabía que era el amarillo sabía que era el amarillo o sea yo no sé por loco en pocas palabras quería saltar aquí al amarillo yo ya lo sabía porque tengo mi instinto entonces pero justamente presioné mal la tecla y me fui ahí pues al fin del mundo bueno justamente ok bueno ya me sé el camino eso es lo importante ok perfecto vamos continuamos 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 corriendo continuamos corriendo ok ok a ver esta parte quiero analizarla ok primero lo voy a analizar nos vemos cuando ya la ya lo haya analizado ok bueno pues justamente he estado viendo aquí se supone que tengo que saltar aquí no tengo que chocar estas cositas rojas porque si choco pues me voy a morir y no queremos eso bueno ya ya me fui ahí hasta el infinito y más allá ok perfecto vamos 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 no no me lo creo pero porque me pasan estas cosas ok perfecto tom ok perfecto salimos victoriosos de esa parte que hay muy peligrosa la verdad ok perfecto seguimos seguimos aquí corriendo la verdad no estoy corriendo hasta yo veo que el personaje está caminando ok esta parte no sé a ver se supone que tengo que saltar no 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 me lo creo esto está difícil pero si estoy saltando bro estoy saltando ok me parece o esto se ha bugeado no no se ha bugeado felizmente ok perfecto uff uff ay no en pocas palabras en pocas palabras o sea es que estaba bueno chicos vamos a ver vamos a ver como hago esto ok bueno me lo estoy pasando me estoy pasando esta parte no no me lo creo como puede ser ok vamos vamos me lo paso a la primera a la primera no es increíble esto mira ya estamos ya estamos cerca estamos a nada de llegar a al marshmallow ok ok bueno ya vinieron ahí unos chicos y me están queriendo no sé superar el récord en pocas palabras si pueden ver aquí el tomas xd es el primero así que vamos a activar el el ultra insito super saiyajin blue cayoken por cien o por veinte no sé vamos 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 no es increíble ok perfecto no pero pero que pasa ok me parece que esto se ha bugeado se ha bugeado se ha bugeado creo porque o sea a ver ahí si lo toque pero o sea no le estoy tocando y de frente me muero o sea estoy saltando en pocas palabras de ver en primera persona toma no es increíble esta esta cosa es increíble yo les diría que esta etapa es la más difícil de todo este parkour me lo pase no es que es increíble eso o sea yo digo ya me lo pase chicos nunca celebren antes de tiempo nunca celebren antes de tiempo bueno ya está bien perfecto me lo pase la primera la primera es que o sea yo digo ya me lo pase pase esta parte y pensé que iba a salir victorioso y total me muero al final que o sea no no me lo creo ya saben las cosas que le pasan al loco tomasón a ver esta esta parte de anclas de barco ok bueno continuamos a ver esta parte a su a su re difícil pero a ver tengo unos trucos que algunos amigos me han mandado que ya han jugado este parkour a ver se supone que tengo que saltar mientras voy o sea caminando porque a ver el problema para la gente que no entienda es que esta esta rampa de aquí te digamos como que te resbala es resbaladiza y mira quiero que quiero que observen miren les voy a hacer un ejemplo o sea tú al caminar caminas normal caminando como una persona normal pero total aquí o sea lo que te con lo que les quiero explicar es que esto o sea te hace más rápido y te hace un poco complicado pasar ahí las cosas pero bueno yo estoy aquí continuamos con el parkour hasta ahora soy el primero soy el primero en la tabla ahí pueden ver el tomas xd ok perfecto vamos tengo que ganar tengo que ganar porque yo aquí voy a voy a me voy a coronar como el rey de este parkour van a ver van a ver chicos voy a ser el primero voy a ser el primero o sea digo todo eso voy a ser el primero me voy al infinito y más allá sin creer esto lo que le pasa con las cosas a loco tomas son ok perfecto hacemos esa parte ya me estoy acercando ya me estoy acercando al final ya me estoy acercando al final a ver me voy a poner en primera persona ya me estoy trabajando no sé que me pasa ok perfecto 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 no me lo creo no me lo creo ok uff lo pasé yo creo que con las sustas eh ok perfecto vamos 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 ya está ok perfecto vamos siguiendo aquí pasando esta parte continuamos por aquí perfecto chicos ya me estoy acercando al final ya me estoy acercando al final ok perfecto vamos vamos no no me lo creo por favor si solamente son rampitas ahí súper chiquitas no seas lo que todo lo que tomas son y bueno continuamos por aquí continuamos vamos vamos voy a ganar soy inevitable soy imparable nadie me detiene nadie estoy perfecto continuo 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 chicos pueden ir bueno recuerden nunca se le ven antes de tiempo que sea que yo digo ya me pasé y me caigo ahí justamente ok justamente estoy aquí perfecto perfecto no me lo creo momento de tensión me acabo de pasar este parkour de marxmelodies total ok bueno aún tengo que hacer aquí un poco de parkour simplemente tengo que saltar estas cositas y chicos oficialmente nos hemos pasado este parkour así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo soy el primero como pueden ver aquí en la tabla tengo 66 de 66 sobre soy el primer lugar ahora mismo así que pues nada chicos espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like y suscribirse si quieren más de estos vídeos así que bueno pues sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima amigos chau